L.A. Si tengo ma' enemies, Cocoruts, San Mariano, Golden, Full Panty, no party, C.E. New York, Fulte a tu Big Lobby, Super cool, muérdete, Bubaloo, personal, tú, si no, tú, C.B. Bubblegum, Fakini, yo te voy a decir feliz, Diffle for me, Lo mejor de todos que estás ahí, Lo mejor de todos que tienes ti, Rapical Mind. Tú, 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 tú me encantas, Más que el chocolate te ha pasado, Todo está normal, Pero contigo es anormal, Sin ti me siento mal, Me encantas comer coffee por la mañana, Sabes bien que te tengo ganas, Que te tengo ganas, Sabes, Bien, Soy, El man que te vuelve loca, Soy ese man que te va a dar nota, Rota, nota, Uno, Te anota, Y explota, Mmm, Te anota, Te anota, Y explota, Mmm, Te anota, Me encanta, Me encanta, Más que el chocolate te ha pasado, Todo está normal, Pero contigo es anormal, Sin ti me siento mal, Me encanta, Me encanta, Como el coffee por la mañana, Sabes bien que te tengo ganas, Que te tengo ganas, Tropic, Que lo, que, lo, que, DJ Alan come, Que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que... Gracias.